Nos ocupamos ahora de la interna de Juntos para el Cambio, sobre todo a partir de un video que trascendió en las últimas horas, una conversación entre Patricia Bullrich, la líder de Cambiemos, y el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, una frase violenta por parte de la presidenta del PRO hacia, bueno, un dirigente muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Vemos el video. Bien, la próxima te rompo la cara, le dijo Patricia Bullrich a Felipe de Miguel. Exactamente, y esto no es más que la emergente de la interna que se calienta en el PRO dentro de la interna de Juntos por el Cambio. En esta oportunidad, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, cruzó a Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, cercano Horacio Rodríguez Larreta. Como sabemos, hay un enfrentamiento abierto a Patricia Bullrich, se presenta ya como precandidata para las elecciones presidenciales en 2023, y Horacio Rodríguez Larreta tiene las mismas aspiraciones. Bueno, en este sentido, este cruce, hay que decir, además, que se dio en un escenario muy particular, porque ocurrió cuando Mauricio Macri presentaba para qué el libro, el segundo libro que escribió el expresidente de la nación, en un acto donde estaban, bueno, invitados todos los dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio, ese acto se concretó en la rural. Pero no es el único cruce, porque hablamos en este caso de Patricia Bullrich y Felipe Miguel. Felipe Miguel, claro, le respondió a Patricia Bullrich hablando de una amenaza y señalando que Bullrich cruzó un límite. Pero hay otro cruce, en este caso entre el radicalismo y el PRO. Hablamos de Alfredo Cornejo, el senador nacional, ex gobernador de la provincia de Mendoza, dirigente histórico del radicalismo, que dijo, Macri es nuestro aliado, mal que algunos les pese. Le responde un poco a Gerardo Morales por lo que dijo en el encuentro de la Unión Cívica Radical el sábado en Costalera Norte. Exactamente, en esa oportunidad el gobernador de la provincia de Jujuy y también precandidato a presidente de Juntos por el Cambio por el Radicalismo habló del fracaso del mejor equipo de los últimos 50 años haciendo referencia a aquella frase que pronunció el expresidente de la nación cuando asumía, señalando que iba a gobernar el país precisamente con el mejor equipo de los últimos 50 años. Gracias.